¡Esta la sabe! Y solo me ha dejado, eso ya pasó, se ha ido de mi, momentos dorados, solo me encuentro con mi soledad, y mi corazón brindando, ¡como dice el piso! Que no quiero estar así, quiero volverte, y volver a ser feliz, ¡bien fuerte, bien fuerte! Que no quiero estar así, quiero volverte, y volver a ser feliz, ¡bien fuerte, bien fuerte! ¡Bien fuerte, bien fuerte! Que no quiero estar así, quiero volverte, y volver a ser feliz, ¡bien fuerte, bien fuerte! Que no quiero estar así, quiero volverte, y volver a ser feliz, ¡bien fuerte, bien fuerte! Que no quiero estar así, quiero volverte, y volver a ser feliz, ¡bien fuerte, bien fuerte! Que no quiero estar así, quiero volverte, y volver a ser feliz, ¡bien fuerte, bien fuerte! Que no quiero estar así, quiero volverte, y volver a ser feliz, ¡bien fuerte, bien fuerte!